La verdad que estoy viendo el desfile de Ricky, te tengo que dar la derecha, eh. Te hago formadito, nadie se salía de su carril. Y acá no tengo a Ricky, lo estoy viendo, sí. El cartel del nombre del país no era lindo, eso es lo primero que voy a decir. Pará, estoy viendo la delegación uruguaya cuando entra. Son todos veteranos. Todos dirigentes son. Todos dirigentes, la primera línea de ese desfile... Eran otras épocas, ¿no? Eran otras épocas. Es tremendo, te parece una delegación que va a un congreso de la ONU. Y después un primer plano a Luis Alberto Lacalle Padre. Sí, qué increíble, ¿no? Sí, sí, Salá. Por decir algo. En M24.